Tengo un corazón Tengo un pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura Mojado en ti Eh, 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 eh